¿Qué consecuencias trae? Ya hablamos, ¿no? Muertes. O sea, un error trae consecuencias. Muerte porque el paciente se choca y la clásica, solo piensan shock séptico, shock séptico, shock séptico. Se extraclina, no mejora, mero banco, no mejora, uy, tenía que morir, resistencia. Y nadie le tomó un EKG si el paciente era hipertenso, diabético, que no da síntomas y era un infarto. Nadie le tomó encima cardíaca, lo único que hicieron era un noradrenalismo. Fallece, apone en fallecimiento por shock séptico. El primer paciente murió por infarto. ¿Por qué? Porque no le tomaron un simple EKG, nada más. O, ya, si no tengo EKG, porque no todos los paviones hay EKG, las 24 horas. Me pasó en el COVID, en la primera ola, paciente igual hipertenso, no era diabético, adulto mayor, ingresa con compromiso 90%, saturando 70%, mejoró con DEXA, con enoxaparina, se diagnosticó en vuela pulmonar, pero una semana después se choca. Ahí cualquiera dice, ah, shock séptico, mero banco. Inclusive creo que ya estaba con mero, no me acuerdo. Entonces ahí el paciente estaba planchado, un 8 o 5. Entonces le digo a la enfermera, tomó el EKG y encima, ¿no? Y manejo de infarto. Y subió un poco a 9,6. La saturación se mantuvo en 85, pero las troponinas salieron altas del EKG. Con ondas T negativas, lamentablemente falleció, porque el manejo de infarto también incluía oxígeno, pero lamentablemente los pacientes con más del 90% de neumonía COVID ya no le podían poner. Pero ahora en esa época no usábamos el doble sistema, solo más que la reservoria, ¿no? Entonces falleció. Si yo no lo hubiera tomado EKG, simplemente hubieran dicho, murió por neumonía COVID. El error también trae que la enfermedad se cronifica. Un paciente con, vuelvo al ejemplo de fibromialgia, ¿no? Un paciente que tiene dolor generalizado, que es lo más clásico, por 6 meses acude a su consulta. Y si tú no le diagnosticas el verdadero diagnóstico, va a venir después de un año, dos años, tres años. El promedio de diagnóstico de fibromialgia es 5 a 10 años, que va de un médico a otro. ¿Por qué? Porque algunos no creen que existe la fibromialgia. Pero bueno, entonces la enfermedad se cronifica. Ocurre con las lumbalgias mecánicas también. Lo primero que hacen es ponerle diclofenaco de hexa, calma, pero vuelven de nuevo al mes siguiente. Al mes siguiente y no le dicen al paciente que tiene que bajar de peso y tiene que hacer terapia física. Estrés, obviamente, culpabilidad, sobre todo si el paciente fallece, ¿no? También de la familia. Esa es la parte, digamos, del paciente, ¿no? Pero por la parte médica trae también complicaciones. Generación de resistencia por el uso de antibióticos, no solamente de mero ganco, ¿no? Sextraxona siquiera también, en alguien que no necesita sextraxona, sino simplemente oxacilina. Todavía no tenemos este punto, ¿no? El denuncia por mala praxis, por suerte diría yo, porque en Estados Unidos creo que es pan de todos los días. Hay especialidades de derecho, creo, solamente en mala praxis. Puede causar separación en algunos casos, solamente siempre por el lado más débil, ¿no? Por ahí quizá no médico, sobre todo si hay una denuncia, ¿no? Como la mayoría no denuncia, quizá no tenemos esas consecuencias, pero no deberíamos esperar a que nos denuncien para hacer bien las cosas. También puede generar ansiedad y presión en el mismo personal de salud, ¿no? Culpabilidad también, ¿no? Obviamente, mientras más demora el diagnóstico, más va a demorar la hospitalización. Obviamente aumenta los costos y gasta también los recursos, ¿no? No solamente medicamentos, sino también examen de laboratorio, quizá que le tienen que tomar porque el paciente se complica, etcétera, ¿no? Por ahí ya si se choca, catéter, bomba de infusión, noradrenal, etcétera.